¡Gracias! ¡Gracias! Acha. ¡Interview! ¿Como es un tendo? ¡Ahh! ¿Qué ha sido tu? ¿Por qué, por qué te hablaras? ¿Por qué te hablaras del maratito? ¿Por qué te hablaras? Sí, usted está bien. ¿Nos es un tendo que hablaras de la vida del maratita? Sí, ¿ah? ¿Que te hablaras de Maratita? El proyecto se ha empezado, y ahora está en la actualización de G-studios. Hoy el proyecto se ha lanzado en la vida. En la vida, yo creo que a la cual comenzó a la actualización de G-studios. Están todos los buenos, porque todos los producers están desplazados. Así que estamos esperando el gran lanzamiento. Y también, el responso de los que se le responde. y es un gran tipo de marathe serial que yo soy un gran tipo de marathe y habaí ¿Qué es la respuesta? Así que estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. 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 Así que todos estamos aquí para apoyar a todos y agradezco que es un gran trabajo para que todos somos unidos. ¿Cuál es el objetivo de todo el mundo? Todos tenemos un plan muy ambitioso y muy inspirador. Pero creo que vamos a ir a la fase 2. Ahora es el momento. ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿En realidad te puede dar un buen trabajo? ¿En realidad es un gran trabajo como...? ¿Aún es un gran trabajo del mundo? pero yo creo que el conocimiento es muy bueno.